En Comunidad Feliz, puedes organizar a tu comunidad para que use la piscina de manera segura. Primero, debes crearla en el módulo de espacios comunes. Aquí defines el número máximo de personas que podrán entrar, reglas acerca de con cuánta anticipación se debe reservar y los horarios que los residentes tendrán disponibles para utilizar. Luego, cada vecino, desde la aplicación móvil, puede agendar su asistencia. Esto queda registrado en el módulo y el administrador lo ve en tiempo real. ¿Aún no usan Comunidad Feliz en tu condominio? Escríbanos a contacto.comunidadfeliz.com